La Chimbola es un joropo que muchos aplausos roban La Chimbola es un joropo que muchos aplausos roban La cantó José Romero, ángel custodio Loyola También Antonia Volcán, cantora entre las cantoras Hoy en día la canto yo pa' que no pase de moda Pa' que no pase de moda, desparramando mis letras Al pie del arpa sonora, como pétalos de orquídeas De cayenas y gladiolas, con una límpida brisa Que con ternura pregonan, el trinar de paraulatas De turpía, ahí estoy sola Por las aguas de la Arauca navega mi alma en la boga También por el mar Caribe Por las crestas de las olas Por el orino acuá arriba Donde el meta desemboca, remontando inmensidades Donde el desamor se ahoga Donde atracan las metáforas Que en mis entrañas se alojan Cuando yo vuelvo mis coplas Las venas se desmoronan La sabana se entabana y mi patria se emociona Mi muse es una quimera, un libro con miles hojas Extinta de florentinos, alma llanera y panoja Quisiera mirar el cielo, repleto de coro cora Quiero mirar al gallito, junto con la flor de bora Y en una tarde de toro, mirar detrás de la cola Al gallardos de zambrano, que nunca pasa de moda Quiero observar el baile, suave de la palma sola Quiero escuchar un pasaje, en una vieja rocola Yo quisiera oír ahorita, las cuerdas de una bandola Pa' que esta canción la baile en el silbón y la cayona Pa' que esta canción la baile en el silbón y la cayona Me gusta estar en el llano con su fauna y con su flora Con su fauna y con su flora, con su gente pueblerina Con placiente y cariñota, llano puro y legendario Deja que mis versos corran por tu lindo y noble suelo Mi corazón te lo implora, mi corazón te lo implora Amalaya quien pudiera enlazar con una soga Los tiempos que ya se fueron, esos que mi pecho añora Se quedó atrás mi niñez, dejando solo con bojas Y hoy pastoreo mi nostal y en los lamas de la aurora Es que aunque pasen los años, los recuerdos no se borran Si las cuentas nos abrazan, nuestras lágrimas nos mojan Los escondas y vestigios con dolor se desempolvan Cuando no golpea el destino, la resignación no soba Hoy te canta esta llanera, la hija que más te adora Yo te canto con pasión y eso lo sabe de sobra Pregúnteselo a mi pecho, que por ti palpita y llora Y a la pluma que escribió esta preciosa chipola Chipola de la llanura, chipola caminadora Un joropo pegajoso que se canta toda hora Pero esto si bien creyito, como más transo y soromas Con una buena adicción y una rima entrujadora Aquí traigo mi bandera amarilla, azul y roja El escudo nacional y mi sangre cimarrona Orgullo de ser llanera, una fiel espacitora De nuestra música triángula, la más bonita de todas